Bienvenidos al podcast número 370 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que queréis aprender y disfrutar técnica fotográfica, de quienes queréis emprender vuestro propio negocio de fotografía o al menos ganar un dinerito extra con ella. Y cómo no, de los tecnoadictos que nos encanta estar a la última de las novedades de material. Las cámaras, los objetivos, los tripodes, las mochilas, todo eso. Queridos amigos, sabéis que la marca de la casa es la formación. Todas las actividades que desarrollamos desde fotógrafo nocturno hace una década hasta hoy en día son formativas y precisamente de eso, de formación, vamos a hablar hoy. Pero antes dejadme que os diga qué está aconteciendo esta semana en la Academia porque hoy terminamos el curso de organización y flujo de trabajo de tu archivo fotográfico con una lección además muy interesante porque Manuel Esteves, nuestro profesor, nos enseña aplicaciones para dispositivos móviles que nos sirven para compartir las fotos, bien en un ámbito profesional, bien en redes sociales. Bueno, una lección bastante interesante. Mañana jueves tenemos un webinar en directo con mi compañero David Gámez sobre crítica fotográfica de vuestras fotografías de estudio, de vuestras fotografías de retrato o de vuestras fotografías de moda. Será a las 8 de la tarde, hora de Madrid, como todos los jueves y David va a hacer una crítica sobre cómo están pensadas, cómo están ejecutadas, cómo se pueden mejorar, etcétera, etcétera. Vamos, lo que necesitamos para no conformarnos con el típico me gusta. Y por último, deciros que este viernes empieza un nuevo curso en la Academia con David Maimó, fotógrafo mallorquín, colaborador habitual de Olympus que, en la época del año en la que estamos, qué mejor que aprender a fotografiar la Vía Láctea, pero cuidado, con montura ecuatorial. Para esos fotógrafos que queréis ir un poquito más allá, bueno, pues de la típica fotografía de Vía Láctea ISO 6430 segundos de la exposición, este es el curso que empieza este viernes. Dicho todo esto, amigos, os recuerdo que todos los días del año de lunes a viernes, un nuevo contenido formativo en AcademiaDeFotógrafos.com. Aquí el que no aprende es porque no quiere. Y ahora voy a dar la bienvenida, voy a dar la bienvenida. ¿Cómo diría yo? ¿Cómo diría yo? Podría decir persona, personaje o personajillo. Tantas cosas se me vienen siempre, cariñosas, al podcast. Damas y caballeros, con todos ustedes, Paco Vargas. Paco, bienvenido. Muchas gracias, Mario. Llego aquí como en mi segunda casa, así que nada. Encantado de estar aquí y bueno, te estaba escuchando y digo, madre mía, madre mía, toda la academia, lo que da que hacer y lo que hay que aprender. Así que nos viene genial, yo creo, para el tema de hoy, ¿no? Sí, señor. Querida audiencia, seguramente que me habréis oído hablar, hablo mucho de mi equipo y me habréis oído hablar de mi project manager, la persona con la que ideamos un poco nuestras estrategias para sacar este negocio adelante, ¿no? Pues la academia, nuestros webinars, los congresos, los viajes. Él es Paco Vargas. Bueno, Paco, hoy está aquí porque el otro día me dijo una cosa que a mí me tocó un poco la fibra. Dice Mario, yo me organizo para todos los días, mínimo una hora, formarme. Yo, caramba. Entonces a mí se me saltaron un poco las alarmas y digo, fíjate, ¿no? O sea, no es voy a hacer un curso el sábado y a lo mejor estoy 15 días que no. Paco, amigo mío, ilústranos para ver cómo haces tú esa organización del tiempo, ese bloqueo de tu agenda, de dónde te nutres para todos los días formarte una hora. Bueno, pues una necesidad, la verdad, porque la formación, bueno, un trabajo como el mío es fundamental, ¿no? Y bueno, yo entiendo que para ti igual, ¿no? Para el tema de fotografía, para poder formar tienes que formarte, tienes que estar a la última y es parte del trabajo. Pero te voy a poner un poquito más en contexto, porque yo creo que también lo que te llama la atención es que no solo eso, sino que además concilio, estoy con los niños por la tarde, bueno, todas las tareas que ya tenemos encima. Tengo mi propia academia y la verdad es que, bueno, mi propia comunidad de email marketing. Y claro, es como, bueno, ¿y dónde sacas el tiempo, no? Pues de ahí surgió esta charla. Y es una cuestión de compromiso, de realmente saber qué es lo que queremos hacer. Si realmente queremos formarnos o tenemos otras prioridades, como ponernos a sentarnos a ver Netflix o ponernos a hacer otra cosa. ¿De dónde saco el tiempo? Yo tengo, utilizo el time blocking de una manera muy sencilla, que es tan sencillo como que agendo y bloqueo, que de ahí el nombre también, ese tiempo. Y bueno, conocer un poco, convertirlo en un hábito y conocer también cuándo es el tiempo que realmente puedes sacar. No se trata de hacer formación mientras estoy haciendo otra cosa. Es decir, yo no me pongo, que podría ser una manera de hacerlo, pero no me pongo un curso en la televisión mientras como, por ejemplo. Que hay gente que lo hace, no, no. Es un tiempo dedicado en exclusiva. Yo dedico un rato, según me levanto, pues puede ser leer, puede ser ver un vídeo de un curso, puede ser, bueno, pues cualquier otra cosa. Y lo último que hago en el día es leer, por ejemplo. Además, así fomento con mi hijo mayor, fomento en la lectura también, lo hacemos juntos. O sea que en ese sentido, pues procuro sacar esos ratos, tener ratos también de valor, ¿no? En el caso de la última formación del día siempre es algo agradable por hacerlo en compañía de mi hijo, pero no me lo salto. O sea, eso, ¿por qué? Porque lo bloqueo. Esa es la clave, vamos. Una hora formativa está, claro, bloqueada. Oye, ¿y los contenidos te los vas encontrando o también, de alguna manera, vas haciendo tu propio calendario formativo? Qué buena pregunta. Bueno, no anticipo con mucho tiempo. Eso, vamos, pero podría hacerlo porque hay tantas cosas que aprender. Pero sí es verdad que si me encuentro un... O sea, no hago dos formaciones a la vez. Yo, por lo menos, igual que no leo dos libros a la vez. Hay gente que, no, ahora estoy leyendo dos libros. Digo, no. Yo estoy con uno, estoy con uno y tengo que desde que lo empiezo hasta que lo termino. Yo suelo estar con dos libros y no puedo. No va conmigo, ¿no? Así que no anticipo mucho. Si puedo tener una anticipación a lo mejor de un mes, oye, pues esto creo que me va a llevar este tiempo, ¿no? Pero no... O qué voy a hacer a continuación. Pero no tengo un calendario a largo plazo. Si hay temáticas que me interesan y si me apunto, yo decir, pues mira, debería buscar algo de esto, una temática determinada. Pero no tengo un curso concreto ya adelantado con tanta antelación. Hasta ahora no lo he necesitado. Y luego una cuestión muy importante, que no es solo formarse, porque parte de la formación también es la implementación. De nada te sirve leer un libro sobre una temática concreta si luego no te sientas y lo aplicas, ¿no? Y, bueno, eso también es tiempo que bloqueo para poder ejecutar parte de esa formación y lo considero formación igualmente. Muchos fotógrafos yo creo que se forman sin saberlo, ¿vale? Igual que los niños en el cole, es bueno que aprendan divirtiéndose, pues muchos fotógrafos aprenden sin saberlo. Por ejemplo, mira, cuando ven nuestros webinars hay gente que se lo toma como, bueno, llega el jueves a las 8 de la tarde, me relajo, me tumo, me lo pongo en la tele en grande, me tomo una cervecita y de esa manera, ¿no? Pues se están desconectando de su trabajo, de sus rutinas y se están formando. ¿Qué sucede? ¿A ti te pasa que procrastinas mucho? ¡Jugu! 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 Sí, señor, sí, sí. Claro, ve, la procrastinación es una tentación que está ahí siempre y a la que es muy difícil resistirse, sí, sí, claro. O sea, el tema de ir posponiendo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, pues, a ver, decías tú que los fotógrafos nos tenemos que formar. Yo tengo que formarme en mil cosas. De hecho, hay muchas técnicas fotográficas que ahora mismo no puedo hacer porque el día solo tiene 24 horas y a lo mejor sí que tengo algo en mente que digo, hey, esto me tengo que poner con ello. Y me lo bloqueo para el sábado en la agenda. Y el sábado digo, imposible de los imposibles. Lo paso el domingo, lo paso el lunes, lo paso el martes. Entonces, ¿cómo nos las apañamos para no procrastinar y no ir posponiendo eso? ¿Sabes lo que hago? Si es un tema en particular que me requiere estudio y a lo mejor no es de lo más agradable, por ejemplo, Capture One. Este software, ahora que está tan de moda, ¿sabes cómo me lo estoy aprendiendo yo? Bueno, pues con los webinars que hacemos, con los compañeros. Es una manera de, ¿cómo te diría yo? De poder hacer, hago dos cosas simultáneamente porque si digo, venga, mañana me pongo a estudiar Capture One, no lo hago. Pero puedo ir en el coche escuchando el webinar, puedo ir en el coche escuchando el podcast. Entonces, a mí sí que me funciona un poco ir a dos bandas. Pues mira, en esto has contado un montón de cosas. Mira, la primera es que no se nos haga bola, esto de procrastinar. Has dicho antes lo de la planificación. Yo no planifico a largo plazo, también entre otros motivos, porque no quiero agobierme. Porque sé, soy consciente de que me queda muchísimo por aprender. Pero como lo ponga todo lo que me queda por aprender, me lo ponga en un papel, me va a parecer una tarea inabarcable. Entonces, prefiero ir pasito a pasito. Pero a la inversa también. Es decir, no lo dejo de hacer. ¿Por qué? Porque como empiezo a acumularlo, ya no lo voy a retomar. Es decir, bueno, ahora lo voy a coger. Y esto te lo voy a hilar con la academia. ¿Por qué la diseñamos como la diseñamos? Vamos a contar un poco secretitos de la academia. La cuestión es, ¿por qué un contenido formativo diario? Porque es viable. Es decir, si tú plantaras el curso de sopetón, al final pasa a lo típico de, uy, qué interesante, ya lo haré. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil bloquearte cinco o seis horas que pueda durar un curso que bloquearte los 15, 20 minutos, media hora, dependiendo del tema del día, de ese mensaje que enviamos siempre por el grupo de Telegram o por el canal a las siete y media de la mañana, que te lo puedes consumir tomando el café. Como tú dices, es decir, lo voy a en el coche y lo escucho o cualquier cuestión, ¿no? ¿Qué pasa? Que si lo dejas, al final no lo vas a hacer. O sea, se te va a acumular. ¿Mi consejo cuál es? Para poder consumir todo el contenido de la academia. Bueno, lo primero, elegir los temas que te interesan. Todos son interesantísimos, pero estoy seguro que como fotógrafo, o bien porque en ese momento no vas a hacer un viaje, con lo cual no te interesa ponerte con la fotografía de viaje, por ejemplo. O bien porque no haces vida nocturna, o no me voy a poner ahora con la fotografía nocturna. A lo mejor lo dejas para el verano con mejor tiempo. Pues tienes de ese tipo, bueno, pues elígete bien los contenidos. En la academia lo tienes, además, separadito por temáticas y puedes decidir, oye, pues voy a ponerme con esta temática. Aquí animo, Paco, disculpa que te interrumpa, a que los fotógrafos hagan un ejercicio de conciencia sobre cuáles son sus carencias actuales. Porque vale que a lo mejor dices, ah, caramba, pues yo no sé utilizar Capture One, ¿no? Por ejemplo. Pero es que lo mismo te tienes que ir cinco pasos para atrás porque a lo mejor no controlas el triángulo de la exposición, que sé yo, que es como lo más básico en fotografía. Entonces, yo animo a los fotógrafos, hilando con lo que tú dices, a que primero digan, vamos a ver, ¿yo qué necesitaría saber para tener unos buenos cimientos fotográficos? Venga, pues ahora lo identifico y me pongo, ojo, y me pongo e intento nutrirme de dos o tres fuentes distintas para ver qué cuenta fulano, para ver qué cuenta mengano, ¿no? Y luego empezar a sacar tus propias conclusiones. Efectivamente. Bueno, sí, claro, esto requiere un ejercicio de reflexión de realmente en qué necesito formarme. Porque, claro, a mí por interés hay muchísimas cosas que me interesan, pero unas las necesito más que otras, otras no las necesito, simplemente sería por ver si me estoy perdiendo alguna novedad de lo que ya estoy haciendo, ¿no? Entonces, al hilo de esto, ¿por qué lo desplegábamos tal cual el contenido de la academia? Es porque, ¿por qué no hay los fines de semana un contenido nuevo? Porque hemos dicho que también hay que dedicar un tiempo o bien a repasar o bien a practicar. Claro, efectivamente, a poner en práctica lo que hemos aprendido, que es parte de la formación. Porque, claro, yo ahora entro en la academia, que hay mil y pico vídeos, primero por donde empiezo. Por eso, lo de desplegarlo por temáticas y tener el buscador para que sea fácil encontrar contenido. Pero, claro, si tengo que consumirme un curso completo porque solo saco un rato a la semana, eso no es compromiso. Y así no te vas a formar. Esa es la realidad. Entonces, es tan sencillo como decir, oye, mira, tomándome el café, porque seguro que tomándote el café estás haciendo algo. La cuestión es, ¿lo que estás haciendo es más importante que estarte formando en ese momento? O, es una cuestión de prioridades, no tiene más. O sea, cuando dicen, no, es que no sé cómo tienes tiempo, para. Mira, yo paro, si tú lo sabes, que yo a la una y media ya empiezo a ser para el chiringuito. Está cerrando el chiringuito, efectivamente. Y alguien dice, pero ¿cómo es posible que pares a la una y media? Mira, yo tengo las mismas horas que el resto de la gente. Yo tengo 24 horas. Eso es una cosa. O sea, no hay nadie que tenga más tiempo que nadie. O sea, el tiempo es el mismo para todo el mundo. La cuestión es, ¿qué priorizas? Y yo lo llevo hasta tal extremo que yo en mi agenda bloqueo mi tiempo personal. Porque si no, bueno, tú bien lo sabes, Mario, como no lo bloquees, como no lo agendes, al final siempre hay algo que hacer y siempre nos castigamos a nosotros mismos, de alguna manera. Es decir, yo el rato en el que tengo que llevar a mi hijo al colegio está bloqueado en la agenda. Nadie puede agendarme nada en el programita este que tengo para programar citas y demás. Nadie puede agendarme en el rato en el que yo tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, en el que estoy con él en un extraescolar, el rato de los deberes. Esas cosas están bloqueadas en la agenda. Pero no porque sea un friki ni sea un robot, sino simplemente porque si no lo hago, pondré otra cosa. Con la formación te ocurre lo mismo. Es decir, si te estás tomando el café y estás haciendo algo que no te está produciendo o no te está llenando igual que el formarte, cambia de hábito. Dile, vale, ¿qué estoy haciendo? Pues nada, estoy viendo la televisión y estoy viendo una cosa que ni me va ni me viene. Bueno, pues cámbialo, coge el móvil o la tablet, te lo pones delante, que además en el caso de la cadena lo puedes disfrutar en cualquier dispositivo y consúmete el contenido de ese día. Que además es tan sencillo como ir al enlace, porque es que lo mandamos con el enlace ya para que vayas directamente al contenido del día. Y de esta manera, todos los días, por la típica frase de aprenderás algo nuevo. Es tan sencillo. Eso sí, no lo dejes, conviértelo en un hábito, que eso es lo que va a costar al principio. Porque si no lo conviertes en un hábito, pues volveremos al punto de partida. No, mira, es que ya me perdí cinco lecciones de este curso, ya lo haré en el siguiente. Ya no va a haber siguiente porque ya no has introducido el hábito. Voy a resumir cómo es formarse en la Academia de Fotógrafos de estas últimas palabras que ha dicho Paco. Todos los días publicamos un contenido nuevo. Si estáis en nuestro grupo o canal de Telegram, llega un mensajito. Al grupo o canal de Telegram se accede desde dentro de la Academia. Si eres miembro, si eres miembro con la suscripción anual o lifetime, de por vida, pues tienes acceso al grupo donde puedes interactuar. Si tienes tu suscripción mensual, tienes acceso al canal donde no puedes interactuar, pero te llegan los mensajes. Entonces, lo primero, analizar tus carencias, ¿vale? Entrar en la Academia, filtrar por contenido, por categoría, ¿vale? Por temática que te interese y por nivel. Y una vez que dices, vale, quiero estudiar esto y esto, haces esas lecciones, luego lo puedes poner en práctica y lo mejor, y lo mejor es que tienes el soporte de los profesores. Si haces un curso conmigo, de fotografía nocturna, con David, de fotografía de iluminación, lo que sea, pues desde la propia Academia tienes la posibilidad de contactar con el profesor, enviar una foto, etc. Bien, importante también, esto, ¿cómo te diría yo? O sea, hay muchos fotógrafos, Paco, ¿sabes qué pasa? Que no hacen esto y se apuntan a un curso de una cosa, se apuntan a un curso de otra, se van de viaje, hacen muchas fotos, pero no se forman, simplemente hacen muchas fotos. ¿Dónde está el gran fallo que cometemos muchos fotógrafos? Yo he tenido gente en cursos, qué sé yo, que los tuve hace 6 o 7 años, u 8 años, se apuntan este año y digo, caramba, si hasta dónde lo dejé. Digo, no he hecho nada, no he hecho nada, ¿no? Ojo, que puede ser que esté tan feliz haciendo las fotos que hacía antes y no tenga mayor pretensión. Pero si de verdad quieres aprender, necesitas un flujo de trabajo. Si de verdad quieres aprender, tienes que entender el porqué de las cosas. Y ahí es lo importante que los fotógrafos, la importancia que los fotógrafos tenemos que dar a la formación. No vale con comprarnos una cámara cara, no vale con irnos a Islandia o a las Quintas Timbambas, al lugar más remoto, a hacer fotos. Porque cuando te dejen solo en la puerta de tu casa con la cámara, probablemente vayas a seguir haciendo unas fotos, no sé si decir mediocres, o las fotos de siempre. Entonces, la importancia de formarse radica en que vas a aprender un flujo de trabajo distinto a lo que tú tienes interiorizado como rutina, que te va a permitir hacer fotografías nuevas. Esa es la gracia. O sea, la foto es divertida, la fotografía nos sirve para evadirnos, para salir, para ir a quedadas, para ir a congresos, tal, tal, tal. Pero de verdad, si queréis que vuestras fotos vayan a otro nivel, hay que formarse, sí o sí. Bueno, en tu gremio, Paco, de marketing pasa exactamente lo mismo. Sí, hay una cosa que son las bases que nunca cambian. En realidad, en mis sectores somos muy tendentes a esto es lo último, lo último, y es lo de toda la vida con una herramienta nueva. Pero, claro, hay que conocer lo que está ocurriendo. Es decir, y en el caso de la fotografía ocurre lo mismo. Es decir, la base, la esencia de la fotografía es la misma. Pero, obviamente, puede salir una técnica nueva, o simplemente un nuevo programa, o si te dedicas a temas de revelado, o una nueva cámara, pues ver qué te aporta. Bueno, cosas de ese tipo en las que tienes que estar al día. Y luego aprender cosas que no sepas, porque, obviamente, técnicas hay para aburrir. Y luego tipos de fotografía para aburrir también. Con lo cual, elegir en lo que tienes. Y una cosa, al hilo de lo que has dicho, no vale solo consumir, que eso ya lo hemos dicho. Es decir, hay que poner en práctica. Al final, gran parte del aprendizaje es el hábito, es ponerte a practicar. Esto es como conducir. En la tojuela te enseñan... A probar. Pero a circular, aprendes cuando sales ahí fuera a pegarte con los demás. Pero esto de voy a cursos y luego ahí me quedo estancado, formarse tampoco es el rato que estás procrastinando viendo vídeos de YouTube. Es decir, que por muy interesante que sea lo que te están contando, y mira esto que están contando aquí en este vídeo, y mira cómo revela, o mira qué filtro utiliza, o tal. Eso no es formarse tampoco. Eso es pasar el rato. Entonces, hay que planificarlo de alguna manera y decir, pero lo que te digo, desde el punto de vista del hábito, de decir, no, no, realmente quiero aprender a hacer esto, y realmente quiero formarme. Y eso pasa por comprometerte con ello. En mi caso, mi compromiso es el tiempo, pero cada uno que busque el compromiso que considere para realmente ser mejor, cuando termine esa formación, ser mejor fotógrafo de lo que era antes de comenzarla. Y la pregunta es, ¿cómo elegir un buen formador? Porque, por ejemplo, muchos fotógrafos nos dedicamos a la formación, entre los cuales me incluyo, vamos, como puesto destacado, si quieres, porque yo formo más casi que hago fotos últimamente. Entonces, ¿cómo podemos elegir un buen formador? Lo primero, viendo su obra. Es decir, ¿este fotógrafo qué fotos hace? Que me va a enseñar qué resultados obtiene, cuál es su flujo de trabajo. Este fotógrafo es un fotógrafo más bien purista. Este fotógrafo es un fotógrafo que le gusta mucho el revelado y el procesado. Entonces, pensad dónde queréis ir, dónde queréis llegar, ¿vale? Y buscad un fotógrafo que trabaje en esa línea. Por ejemplo, si quieres formarte, qué sé yo, en los softwares más complejos, pues probablemente yo no te lo voy a enseñar. Si quieres aprender fotografía nocturna con un flujo de trabajo desarrollado y obtener una fotografía técnicamente perfecta, eso yo te lo voy a enseñar a la perfección, ¿vale? Entonces, ¿qué queréis? Es importante saber con quién te tienes que formar y no con el primero que se pase por ahí o el que tenga una web más atractiva. O sea, pensad qué es lo que necesitáis y dónde queréis llegar. Eso también es muy importante porque a veces nos llenamos con, ah, pues este hace tal, ojo, y puedo estar hablando de mí mismo, ¿eh? Pero que lo que quiero es que el fotógrafo afine el tiro y diga, yo quiero conseguir estos resultados, ¿vale? Ahora, ¿quién me va a dar esa formación? No es difícil encontrarlo, pero identificar primero vuestras propias necesidades. Sí, hay manera de saberlo. Bueno, nosotros desde el punto de vista del marketing procuramos dejar clara esa información, pero tampoco se corten en contactar con, si ven que algún formador les hace tilín, pues que contacten si tienen dudas. Porque, bueno, parte de la formación también yo creo que es el estar disponible, ¿no? Para, como formador. Si ya directamente, por ejemplo, pregunta, no te responden. Y sobre todo pregunta si ese curso va a cumplir con los objetivos que tú estás buscando. Eso también es importante. Buscar, como tú bien dices, en el caso de la fotografía, pues, hombre, pues a sus redes, en su página web, qué tipo de fotografías hace, cuál es su bagaje, cuál es su experiencia. Si ya hay alumnos, si hay incluso testimonios o ya no en su web, sino simplemente qué referencias hay en internet, acercar el trabajo de ese fotógrafo. No solo incluso como fotógrafo, sino también como formador, ¿eh? Porque ser buen fotógrafo no tiene por qué llevarte a ser buen formador, ¿no? Vamos, que eso es otro capítulo aparte, ¿no? Pero sí buscar realmente la formación adecuada, claro. Paco, ¿tú crees que en el gremio de los fotógrafos yo creo que no se mira mucho el currículum formativo, ¿no? De decir, bueno, si este tipo ha hecho un máster, si este tipo ha estado estudiando en las escuelas, por ejemplo, en Eftil, estas escuelas prestigiosas como la de Madrid, Hecho Maniflash, en la que sea, ¿no? Yo creo que a los fotógrafos se les contrata no por su currículum, sino por su obra, ¿eh? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo son tus fotos? ¿Cómo enseñas? O sea, me da igual. Fíjate que hace un par de semanas, cuando lanzamos nosotros, por ejemplo, la propuesta de Community Manager, ¿no? Yo dije, no me mandes el currículum porque es que realmente no me interesa mucho lo que has estudiado. Puede estar bien saberlo, ¿no? Pero en el gremio de los fotógrafos yo creo que sucede lo mismo, ¿no? A la gente se la contrata por las fotos que hace. Y me da igual que has estudiado más o menos, fíjate lo que te digo. Estás en un gremio que también hay mucho intrusismo, con lo cual es que ponerte a pedir currículums cuando muchos de los fotógrafos no son fotógrafos de formación. Es como, no sé, aparte que la fotografía, hablamos de técnica, claro, cuando hablas de formación parece que enfrías esa parte artística que tiene la fotografía. Y el arte, yo no sé, bueno, yo no estudié arte, obviamente, no es mi carrera, ¿no? Pero el arte, ¿hasta qué punto puedes enseñarlo? Es decir, que, entonces, ponerte a buscar un currículum que no sea el de mostrar que por lo menos tú sabes hacerlo, que a mí es una cosa en general con las formaciones, me parece fundamental. Obviamente, todos hemos empezado en algún momento. Y de eso, si quieres, podemos hablar otro día, Mario, porque el cómo empezar, claro, porque es muy fácil cuando uno es experto, tiene ya no sé cuántas horas, tiene no sé cuántos clientes, es muy fácil demostrar lo que haces. Cuando estás empezando, ¿cómo lo haces? Pero en el caso de la formación, no sé, es que yo no consigo formarme con alguien que no hace lo que él está enseñando, lo que esa persona está enseñando. Ya, pero es que hay mucho de eso. Es decir, que hay mucha gente que aprende y luego enseña lo que ha aprendido. Y eso no es, no sé, vamos, hombre, luego ya para gusto los colores y demás, ¿no? Pero por muy bien que te caiga una persona, es que yo creo que el mejor aprendizaje es enseñar lo que sabes hacer porque realmente lo estás haciendo. No porque tú has aprendido una técnica y entonces, como ya sabes cómo se enseña, lo enseñas tú también. No sé. No sé si me explico, pero... Sí, sí, se necesita un poco más de bagaje, ¿no? O sea, lo que estamos queriendo decir es que... Si no como formador, pero sí como en la técnica que estás enseñando. Claro, sí, que yo no puedo hacer un curso mañana de macramé y pasado mañana decir, eh, colega, te voy a dar un curso de macramé. Caramba, porque voy a tener más agujeros que un queso gouda. O de un tipo de fotografía en concreto. Es decir, bueno, Mario, además, tú eso es una cosa que has llevado siempre por bandera. Mira, tú te rodeas de profesores porque te rodeas de gente que es mejor que tú en lo que ellos enseñan. Es decir, que... Por supuesto. Pero siguiendo esta base, es decir, tú podrías coger y contarlo, pero obviamente yo creo que formativamente cogería mucho la cosa, ¿no? La calidad de la formación caería, ¿no? Tú imagínate, con los años que llevo dedicándome a la fotografía, pues he tenido la ocasión de hacer fotos de 25.000 tipos, ¿no? Pero claro, a mí no se me ocurre ponerme mañana a dar un curso de fotografía macro. ¿Por qué? Pues porque no soy ningún experto. ¿Que sé hacer fotografía macro? ¿Que puedo hacerlo? ¿Eincluso explicarlo? Pues sí, pero nadie conoce esa faceta mía. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estoy en otras lides. Entonces, en resumidas cuentas, damas y caballeros, que hay que saber elegir buenos formadores y lo que hacemos en la academia es que, como esto no es la academia de Mario, porque Mario no sabe de todo, esto es la academia de fotógrafos, donde fotógrafos, expertos, con una trayectoria bastante importante, enseñan lo que saben para, bueno, pues, ¿cuántas temáticas tenemos? Bueno, en la academia tenemos mil y pico vídeos, Paco, 53 cursos de fotografía en estos momentos y 160 webinars. O sea, imagínate si hay ahí para formarse. Pero vamos, con el contenido diario no hay que agobiarse. Mucha gente se agobia, ¿eh? Dice, Mario, es que hay muchos vídeos ahí. Pues justo, mira, además te lo iba a enlazar con los vídeos del principio, porque quede claro, es que es tan sencillo como la píldora diaria que enviamos, consumirla, bueno, si no en el momento, oye, cada uno tiene sus horarios, pero lo enviamos a las siete y media de la mañana, hora de España, da como para, durante el café o en una pausa o en cualquier cuestión, consumirlo, porque precisamente los contenidos están pensados para ser consumidos teniendo en cuenta que el tiempo es un bien escaso. Ah, si ya luego eres capaz de interiorizar otras cuestiones y sacarle más tiempo, fenomenal, te formarás más, pero qué mínimo que sacar ese ratito. Encontrarse ese ratito, ¿vale? Porque el hábito, pues al final te hace que cojas la rutina y luego hasta que lo eches de menos, ¿no? Porque puedes decir, yo antes, por ejemplo, cuando decías, a las siete y media de la mañana que te tomas el café, seguro que algo haces. Digo, caramba, pues seguro que hay un montón de gente que se toma el café vistiéndose, poniéndose la corbata porque tiene que salir pitando, pero bueno, podrá ser a media mañana. Lo que decías tú, el tiempo es el mismo para todo el mundo, es cuestión de prioridades. ¿Te quieres formar en fotografía y que tus fotos sean mejores? Compañero, saca esos diez o quince minutitos que dura el vídeo que publicamos diariamente y verás cómo al final lo haces. Mario, me has tocado la herida, o sea, si te estás tomando el café mientras te pones la corbata al traje y tal, lo que tienes es un problema de organización del tiempo. Y otro día hablamos de eso. Oye, pues mira, el tema de organización del tiempo, y yo sé que tú eres amigo del time blocking. Sí, sí, yo soy muy de, no sé, es que es súper productivo, o sea, no sé, vamos a... Incluso, ojo, contra la procrastinación que has dicho antes, es fundamental porque hay días que no te apetece, yo voy a la agenda, miro y ya sé lo que tengo que hacer, no tengo ni que pensarlo. Así que, pero bueno, si quieres otro día sacamos un rodito. Así pasa luego, que te mando yo un correo y tarda seis días. Claro, lo tienes bloqueado para el lunes y te lo mando en martes. Tú digas sí, habla bien de mí, tú digas sí, habla bien de mí, tendrás queja. Paco, amigo mío, muchísimas gracias por pasar por el podcast. Bueno, hemos hablado un poquito de formación, os hemos enseñado cómo podéis formaros con nosotros en la academia o independientemente de que sea en la academia o sea donde sea, coged el hábito de formaros para que vuestras fotos de verdad den un salto y vosotros lo sintáis en vuestras carnes y en vuestras imágenes. Paco, te mando un abrazo fuerte. Otro para ti, muchas gracias, Mario. Gracias, amigo mío. Bueno, familia, pues hasta aquí el podcast número 370 de la Academia de Fotógrafos. Fotógrafos, el viernes nos vemos con otro programa sobre cacharreo fotográfico. Mañana tenemos webinar y esto es un no parar. Aquí el que no aprende es porque no quiere. Gracias por vuestras valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast, por comentar o escucharnos en Spreaker o en iVoox. Sabéis que estamos en Spotify y como novedad en Amazon Podcast. Es que es muy fácil encontrarnos. Nos vemos el viernes. Un abrazo. Chao.